Los medios independientes y las redes sociales han servido como contrapunto y miradas críticas a los temas del país, en medio de una campaña electoral atípica. Esta semana tenemos una entrevista con creadores de contenido alternativo sobre esta campaña. Tendremos representantes de la Horatica, la Doble Tracción y la Otra Noticia, el viernes a las 7.30 de la noche, con repetición el sábado a las 11.30 de la mañana. La cobertura previa a las elecciones por Canal UCR. Televisión con sentido.